Mi nombre es Glenda Oviedo, hoy rompo el silencio, estoy cansada de tener miedo de que me vayan a agotar, por eso es que estamos como estamos, por eso es que Venezuela está sumisa, está callada, te quita los beneficios, no dices nada, te dan un sueldo paupérrimo porque con ese sueldo de docentes no podemos vivir, no podemos vivir, no le podemos dar una buena educación a nuestros hijos porque ni siquiera le tenemos para los proyectos escolares, no tenemos para los pasajes, no tenemos ni siquiera para darles un helado a tus hijos, cuando fue la última vez que sacaste a tus hijos, si tú no tienes un familiar en el extranjero tú no puedes comer, es mentira que tú vas a comer con una cesta básica de apenas 1 a 50 bolívares o 100 bolívares, eso es un insulto, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar callados? ¿Hasta cuándo nosotros todos sí? Porque sí, un bonito que me llegue el bono, no, hasta cuándo nosotros no somos para bonos, para eso estudiamos, para eso la gente del sector salud hace guardias, trabajan y arriesgan su salud, su vida, los obreros que trabajan en sus instituciones, ¿hasta cuándo la indiferencia? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener miedo al patrón? Hay personas que tienen solamente sus intereses en una sola cosa y nosotros ¿qué? Miren, llevar sola ahí no es nada, cuando tu hijo te pide comida ¿qué haces tú? ¿Te resignas? No, ya estás bueno, yo me cansé de no tener para darle a mi hijo, aunque sea un desayuno, no te voy a enviar para la escuela porque no tengo para darte para el desayuno, que estoy en dos universidades, yo pasé hambre como estudiante, también voy a pasar hambre como profesional, no es justo, no es justo que ustedes hayan estudiado, que se hayan quemado las pestañas, que ahorita no tengo para darle un par de chancletas, fue mi realidad, durante dos años, dos años no tuve para pagarle a mi hija un par de chancletas, andaba con las chancletas rotas, miren mis zapatos, mírenlo, miren mis zapatos tan rotos, no me da pena decirlo, cargo zapatos rotos, docente, estudié en la Universidad de Azulia cinco años, mención a electricidad, estudié en el UTC de Cabimas, me vine de Cabimas, mi hogar se destruyó porque mi esposa se tuvo que ir del país, porque no teníamos para comer, hubo una semana que comimos arroz blanco con salsa picante, porque no había sueldo suficiente para cubrir la renta, para cubrir la comida, yo rompo el silencio hoy como madre soltera que me tocó ser.